¡Suscríbete al canal! A las 7 y media, cosa que para mí eran las 4 y media No pude, entonces me levanté hasta las 8 No está mal, a las 5 de la mañana Entonces bueno, ya voy a empezar a arreglarme Acabo de pedir ya room service para que me traigan mi desayuno Pedí un jugo y unas papas Entonces planeaba quizás alistarme aquí abajo Pero no sé Yo creo que sí, me voy a maquillar aquí abajo Porque hay muy muy buena luz aquí abajo Bueno, chao Bueno, rápidamente mi outfit ya me voy porque voy tarde Buenos días, bueno, llegué a tiempo Bueno, llegamos a tiempo Aquí estamos ya listas Vamos a ir a las instalaciones de Telemundo Porque vamos a estar en los foros donde graban Betty en Nueva York Vamos a estar ahí conociendo Creo que primero vamos a ir a comer Sí ¿Y desayunaste? No, 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 no Ah, eso yo sí Primero comer Como en ese robo No me dio tiempo Pero hay veces que andan ayudas con la corretera que hay en mi casa Sí Ok No, yo sí, sí desayuné De ropa Ajá Entonces esto que estamos grabando ahora sería como el baño Ok Del edificio Ok Ok Hace ratito estábamos en el baño y ahora estamos aquí donde están las oficinas Wow Por ahí van a encontrar algunas cositas de montaje y eso Qué padre Y estas oficinas de quiénes son Estas son dos oficinas más operativas Ok Uno es el jefe de ¿De Betty? De seguridad No, uno es el jefe de seguridad y otro es el jefe de sistema Ok Acá estaría lo que sería como un contador Ok Sí Esta es la oficina de Ricardo Que es con la mano derecha de Armando Que es el presidente, digamos que también tiene un puesto como ejecutivo Aron Díaz Oh, es la de Aron Díaz Ok Aquí se sienta Aron Díaz Sí Esta tiene de todo ahí Sí, esta es buena Esta es la cafetería Como de la empresa Qué interesante Chicas, cuando ustedes ya vean todo esto en pantalla Vean que aquí Pero no se puede perder No se puede perder todo esto en función Porque es que ya no es mi mamá No, chicas Y acá Mira el sofá, qué lindo Es pinche Este es la oficina de Marcela Marcela San Marcos Ah, sí, sí Ah, mira, Mendoza Oh No No, así se llama la empresa Valencia y... Mendoza Valencia y Mendoza Ok Ay, pero está bien padre No te apude, tú puedes salir No te apude ¿Ves? Que tú también estábamos detrás de todo No, sí Y pareciera como si sí estuviera un edificio allá atrás de Nueva York Ajá, la magia Sí, por eso te digo, cuando vean no van a saber No, ajá Porque esto por ahí Arrancas en el Chelsea en Nueva York Y te metes ahí Y la subedía en Nueva York Wow, está súper padre Sí, pero está acá es como... Oh, qué bien ché Interesante Seruduras bien perfectas A ver cómo se abrió Oh, a ver, vamos Al elevador Pero este no lo usan, ¿eh? Sí Uh, se abrió Fantástico Ya decía, yo era muy perfecto en las películas y en las novelas Que de repente tú necesitas que cerraba y ahí cerraba Mira, qué ché Estamos aquí en otro set donde tienen otras oficinas Y acá está la oficina de Armando Se las voy a enseñar rápidamente Vean La oficina de Armando está acá Vean, acá está el póster de Armando Muy, muy fashionel con sus muebles, su oficina Yo quisiera una foto aquí Pero bueno, lo más chistoso Bueno, no es más chistoso Pero lo más triste, vean Esta es la oficina de Betty Como acá en la esquina, arrumbada Ni un cuadrito Voy a ser Betty por hoy Yo voy a ser Betty hoy Sí Soy Betty la Fe Así me veo, mírame ¡Ay! ¿Y eso lo tienen ahí? Eso me parecía a Betty, se parecía a Betty ¡Ay! Está graduada del colegio Oye, y sus cactus, mira Está bien padre ¿Qué tiene Betty la Fe en su escritorio? Troll Otro troll Cactus Su foto Estamos en la casa de los papás de Betty Bienvenidos ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Ay, yo ya me metí! Yo ya me metí Como dicen hasta la cocina, yo me metí ¡Wow! ¡Wow! ¡No, es que es increíble! Como... ¡Ay, Betty! ¡Ay, mira qué culo de la casa! Sí, es que es una casa ¡Es una casa! Ajá ¡Sí! ¡Oh, ya mira lo de los murales de atrás! De cómo... ¡Ajá! Sí, 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 sí Muy... ¡Ajá! ¡Qué espectacular! ¡Qué cosita de la casa! Sí, 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 sí ¡Qué cosita de la casa de Betty! ¡Mablosa! Sí, está muy padre ¡Qué personalidad! ¡Qué increíble! Este es todo el primer piso, digamos, de la casa Ok Entonces, de dos pisos Sí, este es todo el primer piso Ahí tenés las escaleras Ah, ok Y ahí al costadito tenemos lo que serían los cuartos ¡Oh! ¡Qué como le dan vida a este señor! ¡Wow! ¡Es una casa de alguien! Sí ¡Y me va a dar pena tocarle sus cositas! ¡Ay, mira la virgencita! ¡Qué increíble! ¡Mira la cocina! ¡Está muy padre! ¡Mira la cocina también! ¡Tiene personalidad! ¡Todo el primer piso! ¡Hasta abuela comienza! ¡El baño! ¡Es que todo! ¡Sí, es una cocina de Betty! Ya saben que cuando estén viéndola Recuerden que aquí estuvimos primero Tienen que estar pendientes las dos A ver si cuando pongan una toma Ustedes ya lo vieron en otra versión Estas son las sillas que quiero Gracias, encontré aquí en casa de Betty Mira papá, don Sophie Sophie, sí Ha estado como en papeles menores En varias cosas ¡Ay, con los perritos! ¿Eso es el clóset? Sí, este es un guardarropa Vamos a ver qué se pone, Betty Pero el póster de Nueva York Como que su sueño era, ¿no? Estar en Manhattan Pero la casa está en Nueva York Sí, en Nueva York Pero estos vestidos están bonitos Aquí tiene un buen sentido al estilo Estos están bonitos ¡En serio! No están mal para nada Mira, mira, mira la habitación de Betty Ya saben que cuando vean esta escena Ay, sí, sí, sí Las espero y tendencia a que ya se vieron muchas partes de aquí Pero miren qué vida tiene esta habitación Ok Su clóset Bueno, ya terminamos la primera La primera parte del recorrido de las instalaciones Entonces ahora toca el lonche Y me ordené unas enchiladas vegetarianas Con mi kombucha y los chips ¿Tú qué te pediste? Pura ensaladita Está bien biquicolorida Y una yuca porque no puedo dejar No puedo dejar allá Miren, acá está Vamos a pegar uno de los actores Ok Preséntate, preséntate otra vez aquí a mi chica Di ahí, este, tu nombre Jesús, es tu momento Déjame ocultar a Patricia Yo soy Jesús y Chan, el encargado del diseño y creación del look de esta serie También me acompaña Jessica Que es la supervisora de tu vida En este momento están entrando a uno de nuestros campers de México Tenemos varios Dependiendo de la unidad en la que estamos Ahora estamos en la unidad número de Jessica La unidad 2 Cada una de nuestras locaciones como estudio O los campers tienen este diseño Colocado pues como guía para nuestros maquilladores De cómo es el diseño de cada uno de los que conforman parte del elenco De qué tal elenco principal Te deja llevar de esto que ya lo organizaron en su campo Ya, ya se hicieron pruebas, aprobaciones Acuérdate que en este caso nosotros estamos haciendo una serie que en todas las 20 y tantas versiones De alguna manera los personajes se han mantenido un poco a la versión original Y por eso nosotros quisimos salvaguardar mucho los looks Aquí tenemos a Patricia, rubia, espectacular, vestida y amarilla Sí El cabello también ¿Quién peinan? ¿Todos? ¿Todos? Ah, ok Jesús tiene pequeños ¿El peinado? Ajá Dilo para que las chicas te busquen Ah, claro, ahí me pueden seguir y pueden ver muchos trabajos de México Es arroba jesús y chan Arroba, ajá Arroba jesús y chan Jesús, H-I-C-H-A-N Nada más por Instagram Por Instagram, Facebook, tú y en todos Ok Y a la primera Science Y doble Z al final S-A-N Ay, vayan a seguir No, es el rap Aquí está entrando Catalina Ajá Mi amor Y cuál es el mejor consejo aquí para, o sea, lo básico que necesita, digamos, Patricia para... No, hacer enojar Es el mejor consejo aquí para, o sea, lo básico que necesita, lo básico que necesita... pero ellas llevan una regla de la vida misma así como están ustedes en espectaculares en pareja entonces por eso es que la avena Patricia casi nunca tiene el cabello recogido hoy tiene este diseño y ese vestido amarillo porque bueno, tiene una actividad especial pero por lo general estamos trabajando mucho la parte natural sí, me encanta el fin o sea, no trae base, ¿verdad? trae puro polvo sí, pero muy poquita es como, no, es una nueva base de Make Up For Ever que me la mandaron de mi vida ¿la tienes aquí? no, no, no ¿no es la HD? no, tenemos la HD que es aquella que usamos generalmente ah, sí, esta yo la he usado también pero ahora, la viste de Make Up For Ever me mandó una guía de una línea que acabas de sacar para la televisión y para así eso te queda hermoso o es mate que son para que no brillen son completamente mate y de alguna manera crean como que ese efecto como que solo tiene polvo sí, me encantó entonces, no da esa textura tan pesada por lo general que nos dan la, ¿sabes? las bases o el contexto que a veces es un poco grueso pero nos ha funcionado con ella la estamos probando justamente con Patricia con el personaje de Patricia por ahora ok y para Betty, ¿qué? Betty tiene prohibido usar maquillaje pasar por maquillaje ella tiene prohibido entrar a este departamento oh my god, ¿en serio? te lo puede decir ella misma ¿verdad, Jessica? totalmente cada vez que Betty se acerca maquillaje le decimos prohibido no la peina nada nada no quiere absolutamente nada Betty wow no se toca Betty como llega sí, belleza natural a ella sí explotamos su belleza natural completamente su belleza natural wow aquí está Inesita, mirenla con la mano derecha de Hugo Pasa Isabel para que te conozcan hola no, mi amor te van a retocar yo sí necesito recorrer ya se salía, ¿no? Inesita se levanta así yo me levanté hoy de invierno y ya es verano entonces complementamos el look de Catalina con este brillito y ya sí, la basecita la basecita ya está ya y ahí tenemos lista a Patricia para esta secuencia con look sobrio chico como es ella porque ella es súper mía sí, está muy padre las ondas que estamos usando con ella son ondas de agua que son ondas muy bajas que lo que hace es darle un poco de volumen de la mitad hacia abajo me encantó el peinado sí, el estilo de Patricia espero cada vez que yo hago un peinado esto justamente para colocarlo en tendencia para una vez que sale el problema ese me lo tengo que hacer sí, me lo voy a sentar hola chicas vean aquí nos encontramos parte del pelotón hola tu personaje cuál es el nombre de tu personaje mi personaje es Mariana González soy una chica del cuartel digo del pelotón del pelotón del pelotón pero para que se vayan asociando pues más o menos tienen una idea a lo que me refiero entonces soy amiga de Betty soy la asistente de Miss Marcela así que ella básicamente está pendiente de todo lo que está pasando en la oficina pero mira es la más calladita de todas ay sí yo siento que me voy a enamorar de tu personaje ojalá te guste está muy simpático y algo qué es lo que más has disfrutado ay yo creo que grabar con todas la verdad tenemos un equipo de grabación levantarme por las mañanas y hacerlo todo desde levantarme y pasar por el departamento de maquillaje y editarios todo o sea el proceso completo es muy divertido y las chicas están demasiado divertidas se van a reír tanto con nosotros ay me imagino nosotras uy no tienen ni idea bueno los invitamos que en febrero no se pierdan Betty en Nueva York en Nueva York ah y ahora te compongo el sexo cambió verdad? sí que él siempre lo caracteriza su ceja hola ¿cómo están? ¿cómo bien? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás Erick? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? estoy dandole un poquito de promocionada hola 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 ay te quedaste chica Cindy miren como nuestro elenco sigue creciendo o sea este vlog va a estar mejor que una novela jajaja jajaja ¿cómo? esta es la novela no? sí ahora tú nos vas a explicar ¿quién es Betty para ti? ajá ¿quién es Betty? ¿ya sabemos quién es Betty o no? jajaja ¡ya sabemos quién es Betty! ¡yay! fireworks dile a las chicas por qué tienen que ir a ver a Betty en New York ¿por qué? sí bueno no sé si ya les dijeron pero Erick Elías que interpreta a Armando es mi mejor amigo pero sale desnudo en todos los capítulos ¡oh! completamente no se maten nadie se lo va a perder no se maten hay modelos vestidas de rojo como tú muchas razones pero más que nada les prometo que se la van a pasar bien es divertido se llama Ricardo Calderón y nada me estoy divirtiendo mucho haciéndolo porque son cosas tan absurdas que nunca haría una persona real desafortunadamente existe gente como él entonces es bueno interpretar estos personajes para que la gente vea y diga ¿qué es esto? ¿qué absurdo? ¿qué ridículo? entonces vamos a odiar a tu personaje ¡no! un amor o odio ¿verdad? yo creo que sí yo creo que lo van a odiar si no lo odian ustedes tienen issues no tenemos sentimientos pero bueno todo en un tono cómico obviamente y alegre y como ustedes y como la gente que nos está viendo ¿no? entonces nada feliz ¿ya sabemos cuándo sale? en febrero en febrero en febrero ya tenemos fecha también bueno muchas novedades hoy yo me tengo que ir a trabajar porque me están esperando hace un rato ok pero bienvenidas gracias y este ¿por qué no acompañan? sacan todos los videos y los suben antes de que salga al aire chao porque eres una mejor persona y te dejamos la persona que quedan en la tierra es lo mejor es lo mejor es lo mejor el nenco que nos va a requisitar a todas estas mujeres que pasamos por esto de crecer en una ciudad tan difícil ¿qué tú tienes que decir para que vengan a la gente también? ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te pasa? no gastas en la ciudad no gastas en la ciudad es que la verdad me encanta que eres una persona real gracias 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 no se pierdan a Betty en New York este febrero chao no es que te las rique cuéntanos cuéntanos la brocha originalmente ah y alguien te jaló con lo mismo que subo hace Betty entonces yo esto me quedaba chico cuando hago así el arranazo y yo ay soy una gorra ah fue con esto ah ustedes ¿por qué nadie me viste? oh si es cierto si es cierto yo pensé que era así ah queda mejor sí pero sí esa lengua pues está buena para la muestra de pico sí ¿no? como no tengo idea pues estábamos aparte había un buen de hate en los comentarios ah sí es puro amor y lo de en mi cuenta cuenta mía también así un buen de amor disculpe por ejemplo pero es así yo ah jajajaja 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 ay nos vamos a despedir nos hace mucho tiempo pero estuvo genial pasamos un día espectacular Demasiado Padre, bueno ya me vieron sin labiar Ay, es bien tarde Pero es que acabamos de comer Y yo ya me... Salimos bien temprano Y yo ya empecé a comer y es típico que me manchocan Que manchocan, que manchocan Entonces me lo quité todo Ya llevamos todo el día en la calle Salimos bien temprano en la mañana y ya son las 10 y media de la noche Casi las 11 y yo no he dormido Nada, se justifican Ahorita es así como Se justifican las greñas Y que nos veamos así las hinchadas y cansadas Odio las despedidas Me dijo, no me voy a despedir de ti, te voy a decir Ay, nos vemos mañana Pero la pasamos súper rico En el mundo nos trataron súper lindo Sí, la novela la tienen que ver En febrero les vamos a contar más Para que se vayan a su canal Y al Insta Story No es por nada, pero yo me enamoré del elenco Y ahora estoy emocionada por ver la historia Ver al papá de Betty que no lo pude ver Sí, va a ser muy padre Y el mejor amigo de Betty también Lo quiero ver que no lo pude ver Sí, no, no lo vimos Pero vimos Quiero ver sus personajes Casi todo el elenco Y Betty es un amor Ya se los dije mil veces No lo escuchan por mí Pero también lo escuchan por Yasmín Así que no estoy mintiendo No estoy emocionada Y me encantó su personalidad En el personaje Y fuera del personaje Ajá Venga Vayan al Instagram Para que vean todo lo que hay Dentro de cámara Sí Pero bueno No me despido de ti Espero vayas a Los Ángeles Pronto Vayas No, Telemundo nos Junte de nuevo Y nos dé otra sorpresa Esta fue una sorpresa Fue sin planeada No, es que yo no Te esperé O sea, todavía estaba Yo la tenía al lado de mí Y yo le decía Yasmín, estoy en shock Estoy en shock No, es que no creo Que esté sonada de mí Y ella riéndose Si toda linda Ustedes saben que Cindy y yo O sea, en California Nos veíamos todo el tiempo Cada vez ahí estábamos Ahí estábamos Ahí estábamos Y ya llevamos como Más de un año Que así, dos años Como que En otros proyectos Y es que Igual Yo estaba súper desconectada De YouTube Instagram Entonces No la veían Por ningún lado Y fue así De que caminar Y yo Y hace rato Les estaba comentando Que Todo lo que me pasó Ayer del Uber Y eso fue porque Te tenía que ver En el aeropuerto El universo estaba conseguido Exacto Porque si no me hubiera pasado Todo eso No te hubiera visto En el aeropuerto Es verdad Y yo no hubiera sabido Que tú estabas arriba No hubiéramos estado Ayer todo el día juntas Y nos fuimos en el mismo transporte Estamos en el mismo red Si hubiéramos estado Tú en tu cuarto Y yo en mi cuarto Y nada más Unas horas hoy Juntas Ni encuentras Hoy tú Exacto Entonces Pues bueno Gracias Y las personas Que nos atendieron hoy Ay pero ni les he contado La historia No he tenido tiempo Ellas no saben aún Qué me ha pasado Pero bueno Yo les contaré Ahorita que llegue al cuarto Ayer en una conversación Nos vemos Bye No no te quiero decir adiós Bye Buenos días Bueno Ya voy a salir Ya voy a hacer check out Tengo un sueño Vean esas ojeritas Me alcancé a levantar Y a taparme la ojerita Entonces ya nada más Estoy haciendo tiempo Porque a las seis Pasan por mí Entonces son como las 5.40 Y solamente bajar al lobby Y hacer check out Y ya van a estar abajo por mí Entonces Estoy haciendo un poquito de tiempo Voy a ir en diez minutos Siento que en diez minutos Tengo bastante tiempo Para hacer check out Y bajar el elevador Yo ya me voy Miami La pasé súper padre Vean Esto es mi Mi uniforme Iba a decir Así me voy a ir Este saco Ustedes no saben Lo calientito que es No me lo quiero quitar Siempre lo quiero usar Siempre lo quiero usar Llegando va a estar lloviendo Para bajar Vean Todavía es de noche Todavía mucha gente Ha de estar baile y baile Baile de rumba Y yo Ya me voy Miami Gracias Por todo Y lo más seguro Que ya nos veamos Ya que yo ya llegué Si os quiere Que ya llegué A Los Ángeles Grabaré allá Porque Siempre en el aeropuerto Es un corre-corre Entonces no sé Cómo me vaya a ir Pero llevo muchísimo tiempo Y el aeropuerto Está aquí súper cerquita Mi vuelo sale hasta las 8.40 8.40 O 7.40 ¿A qué hora? A las 8.40 A las 8.40 Entonces casi a las 9 Vengo saliendo 8.40 Pero igual voy a empezar a hacer A bordar como tipo 8.10 Entonces Pues sí Nos vamos Nos vamos Y gracias por todo Miami Miami Nos vemos